Hoy hay algo que celebrar en la ciudad de Miami, vamos a tener más policías en las calles. Sí, pero esto después de mucho debate, la ciudad aprobó su presupuesto, se suponía que no había dinero, pero parece que sí. Vamos a pasar con Erika Carrillo para que nos cuente exactamente cómo pudo conseguirse dinero para más policías. Tras semanas de enfrentamientos entre el sindicato de policía y el alcalde de Miami, Tomás Regalado, parece que la pelea tuvo aparentemente un final feliz. Habrán 95 nuevos agentes para patrullar las calles y también 2 millones de dólares que podrán emplearse en favor del sindicato. Pasamos el presupuesto y añadimos 95 policías adicionales para que patrullen nuestros vecindarios y es muy importante decir que eso fue sin aumentar la tasa de impuestos. La pugna entre unos y otros llevó el tema a la comisión de Miami que anoche, mientras aprobó un presupuesto de 524 millones de dólares, también le dio el sí a nuevos oficiales. Ahora, 40 empiezan un entrenamiento, 10 policías están recién graduados y ahora en las calles. Vendrán 35 nuevas contrataciones y 10 oficiales que estaban en lugares administrativos irán a patrullar también las calles. Según el alcalde Regalado, el temor es que para usar los 2 millones de dólares que han dado en concesión al sindicato, se tenga que sacar dinero de la reserva. Tendríamos que ir a la reserva, sería irresponsable ir a la reserva. Ya una vez Miami se quedó sin reservas y nos encontramos solamente con 13 millones cuando llegamos a la alcaldía. Erika Carrillo para América Noticias.